Este es el mueble perfecto para nuestro salón. Va al pelo con esa pared. ¿Pero qué pelo ni qué pelo? Que esto no cabe en el salón, mujer. Este espacio tiene las mismas medidas que el salón. Sí, sí, es idéntico. Lo único que este tiene tres paredes y nuestro salón tiene cuatro. ¿Qué vamos en dirección contraria? A ver, que ya lo sé, pero es que por aquí hay un atajo. ¿Pero que vamos a acabar en amargas otra vez? ¿Rosa o azul? Rosa. Azul. ¿Para qué me preguntas y después haces lo que crees? ¿Cuánto mide? Cinco palmos y medio. Ah, que ahora medimos en palmos. ¿Qué son? ¿Palmos europeos, palmos americanos? Tierra llamando a Kari, Tierra llamando a Kari. Kari, eso no cabe en el salón. Estás participando, pero es que tenés muy mal gusto. Estoy participando cargando en las cosas que vos elegís. ¿A ti no te da la sensación de que esto estaba antes allí? Esto está girado. Tendrías que tumbarte para ahora. Que no me voy a tumbar. ¿Tú crees cómo me voy a poner la cabeza ahí? ¿Has pillado algún lápiz? ¿Y qué haces tú con tanto lápiz? Para el crío, son gratis. Marbelas. Pero si has convertido nuestra casa en un spa. Pero si ves una vela y te pones como un perro de calza, ¡pum! Cabe abatiendo los sillones. En nuestro coche esto cabe. Eso te lo digo yo. Abatiendo no, hay que quitarlos, hay que sacarlos, desatornillarlos. Los de adelante y los de atrás. Hay que quitar el motor, abrir las puertas, hacerlo descapotable. Sí, 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 bueno. Serruchar el coche para que sepa esto. Pues aquí te quedas. Voy con mi madre. Nosotros os ponemos a prueba todo el tiempo. Ahora os toca a vosotros ponernos a prueba. IKEA presenta Hotel Amour. Para que pruebes nuestros colchones, este San Valentín. A tu reserva aquí.